¿Se ha planteado en algún momento el número de entrega de viviendas de interés prioritario que se realizaría en los próximos cuatro años? Porque sabemos que en estos momentos son 11 proyectos los que ISBIMED tiene suspendidos, que no se han entregado, que la gente sigue esperando y que no sé cómo van a ser ustedes de pronto para lograr que la sincronidad dentro de las instituciones realmente cumpla con lo que se pacta. Este es un reto grande, un reto grande el de vivienda en Medellín, el de construcción de vivienda por los lotes, lo costoso que son las obligaciones urbanísticas que encarecen los proyectos, o sea, a veces simplemente la falta de gestión local, creo que hay que hacer varias modificaciones, por ejemplo, que la EDU se dedique a lo que tiene que hacer, el desarrollo urbano, el desarrollo urbano no estar transfiriendo recursos de una decretaría a otra, al de EDU y que la EDU sea la constructora de Medellín, pero no hace desarrollo urbano, entonces comencemos por eso. Hay que trabajar, hay que aprovechar recursos nacionales, el gobierno nacional destinó 520 mil millones de pesos para nueva vivienda, hay que aprovechar muchos recursos, ahora se puede aplicar subsidios sobre subsidios, se puede sumar subsidios, entonces tenemos que aprovechar subsidios del gobierno nacional, subsidios regionales, subsidios locales, apoyo de las cadenas de compensación, hacer unos grandes paquetes para que las personas puedan tener más acceso a viviendas de interés social especialmente, y reitero, destrabar todo lo que esté hoy destrabado en ese sentido, yo creo que el gobierno no ha sido eficiente haciendo vivienda, históricamente no hemos sido buenos haciendo vivienda, podemos hacer mejoramiento de vivienda, reasentamiento de vivienda, mejora integral barrial, yo creo que es un buen propósito del gobierno, hay 600 mil millones de pesos del gobierno nacional que podemos aprovechar, pero lo otro, creo que generemos incentivos para que los privados lo hagan, busquemos la financiación para que más personas puedan acceder a tener vivienda propia y ahí vamos cerrando el déficit de vivienda en Medellín, si a eso le sumamos que se aceleren los trámites para planes parciales, los trámites, además que no sea la regulación, la inseguridad jurídica que hay en la regulación para la generación de permisos de licencias de construcción en Medellín, también podemos tener más vivienda en las zonas que están por reivindicarse en las zonas planas de Medellín.